La Pasión por el Deporte La Pasión por Correr Correr por los diferentes y bonitos recorridos de Pamplona y Comarca Empezamos siendo muy pocas, pero cada vez somos más El estímulo y la motivación a las mujeres en el deporte amateur es nuestra razón de ser Porque el deporte tiene un montón de efectos positivos para nuestra salud física y mental Y también fomentamos la amistad Miramos al futuro con optimismo Porque la mujer que hace deporte es una mujer sana y feliz Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a